La fiesta todo lo que da en la ciudad de Oaxaca Vean que chulada la música en vivo Una probadita del ambiente que se vive ahorita En 2021 en la ciudad de Oaxaca A través de Turismo México Felicidades Felicidades, gran gran grupo la verdad A través de Turismo México